La locución, más que una profesión, es algo de vocación. 15 años con tu programa Que la Cosa, un programa semanal de variedades, con mucha música. Para mí, el fenómeno más grande que ha existido en la televisión dominicana como programa de fin de semana. Lo más importante en esta etapa de mi vida no es lo que me van a pagar, sino la oportunidad de llegar a Color Visión, que es el canal número uno, y estar al lado de una figura corporán. Pero si corporán quiere, yo le pago a él, pero yo quiero estar ahí. Hablamos ahorita, ve, baja, dile que te maquillen, que tú eres representador de la opción de las 12. Porque ese es lo que me dijo. Así es. Así es. La popularidad, en realidad, en términos de visualización en el país, me la dio la opción de las 12. A la semana ya yo estaba en el show del mediodía. Yo me fui yo mismo del show del mediodía. Así de diplomático fue. Sí, eso se lo agradezco a Iván Ruiz, que me dio ese trato tan diferente. Mis amigos de Al Tanto, qué bueno que nos acompañan en otra entrega más. Gracias por suscribirse, por sus comentarios, gracias por el apoyo. Vamos a dar continuidad a nuestra serie de locutores. Aunque lo vimos mucho tiempo en televisión, con gran incidencia, sus inicios son en la radio, y su formación de comunicador inicia precisamente detrás del micrófono. Está con nosotros Juan Carlos Ureña, mejor conocido como Rubio Charlie. Bueno. Nadie te conoce por Juan Carlos Ureña. No, pero nadie, nadie. Ahora, para firma de cheques y pago, sí, ¿verdad que sí? Bueno, yo feliz y contento, Colombia. Tú sabes que me une una gran amistad a ti desde hace muchos años, ligado a los medios de comunicación, y de venir a ser parte importante de esta plataforma que con mucho éxito tú vienes desarrollando, y haciendo muy buenas entrevistas y apoyando a toda la gente que de una u otra forma estamos ligados a la industria de los medios de comunicación. Bueno, Rubio Charlie, muchas anécdotas, historias cercanas, historias lejanas. Yo te veía en la opción de las 12. Así es. Este programa emblemático de la televisión dominicana, pero luego estuviste en el show del mediodía, ya 15 años con tu programa Aquí en la Cosa, un programa semanal de variedades, con mucha música, en Digital 15, ¿verdad? Estuve también con Corporan. Con Corporan, en Sábado Joven. Sábado Joven de Corporan. Sí. Ahí estuvimos Evelyn Betancur y yo, conduciendo Sábado Joven de Corporan. Eso es parte de la historia, que mucha gente desconoce y que a veces en esta época hay que traer la colación para que la gente la recuerde también. ¿De qué año estamos hablando en Sábado Joven de Corporan? Bueno, estamos hablando específicamente de 97, 98. Pero antes de eso, tú vienes de Santiago, tu provincia, de Radio Cibao, Sistema 89, KB 94, Activa 97, Super 103, Bueno, ya Super Regional, Monumental 103, 100.3. Son muchas experiencias en radio. Vamos a hablar y después nos vamos a ir devolviendo, llegando aquí a la capital. ¿Cómo te introduces, estudiaste locución allá? ¿Cómo fue? Mira, yo básicamente siempre lo he dicho. La locución, más que una profesión, es algo de vocación. Y realmente yo diría que nací con ese talento. Yo visitaba estaciones de radio en Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué tú visitabas estaciones de radio? Bueno, porque siempre me llamaba la atención conocer una cabina de radio, cómo se hacían los programas. Yo lo escuchaba, le daba seguimiento a través de la radio y tenía esa intriga de llegar a una cabina de radio. Se me dio la oportunidad en una ocasión específicamente en un programa deportivo, porque yo inicié en la radio, porque como yo en mi juventud o en mi niñez estuve muy ligado al deporte en Santiago, como jugando béisbol, jugando baloncesto. Y entonces, luego de los partidos de baloncesto del Torneo Superior de Santiago, se realizaba un programa denominado Canasto Final, que se realizaba a través de una estación de AM. Y ahí estaban figuras que hoy son muy conocidas, como es el caso de Santana Martínez, quien es el narrador oficial del equipo de las Águilas Ibaeñas. Entonces, yo podría decir que ahí fue que yo recibí la primera oportunidad de entrar a los medios de comunicación, porque se me daba participación de ese espacio radial. Y ahí, básicamente, pues empecé a trabajar radio. Entonces, tú eres del puro Santiago, Santiago, Santiago. Santiago, Santiago. Yo nací específicamente en un sector denominado Las Colinas, que podríamos decir que fue, conjuntamente con los Jardines Metropolitanos, la segunda organización prácticamente de lujo que tuvo Santiago como ciudad. Entonces, Rubio, de ser Juan Carlos Ureña, ¿de dónde sale el Rubio Charlie? Sabemos que eres rubio, tienes los ojos verdes, no sé si se está viendo en cámara, pero de ahí a llamarte rubio. Igual que tú, igual que tú. Los míos son más mías, los tuyos son verde, verde. Entonces, de ahí a llamarte rubio como primer nombre. Y luego, Charlie, ¿quién te pone ese nombre? En realidad, mi nombre es Juan Carlos Ureña, pero Charlie, recuerdo que fue mi madrina, yo estando un niño, que me puso Charlie, con esto de Carlos y de Charlie en inglés, pero específicamente ya lo de Rubio Charlie llega cuando yo entro a trabajar a la radio. Como decía Boruga en una ocasión, en este país todo el mundo tiene que tener un apodo. Entonces, cuando entro a trabajar radio como locutor musical... Ponte, ponte, ponte el tuyo. ¿Tú recuerdas eso? ¿Eh, Jorge? ¿Tú recuerdas eso? Que no se pega, si no tienes un apodo. Eso mismo. Entonces, ahí Rudy Rudísimo, específicamente, que es un animador que duró muchos años en la mega, como animador número uno, y también el Pachá en Santiago me dice, no, 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 porque yo era bien rubio. Ya yo no estoy tan rubio como antes, pero yo era bien rubio en mi niñez. Y entonces, no, tú eres el rubio Charlie, entonces se quedó así. Porque los locutores específicamente se ponían siempre como un nombre, y que si yo, ¿qué, él no sé cuánto? No, pero imagínate, el Super Frank, Super Frank, un ejemplo. O sea, los locutores tenían básicamente lo que le llaman un mote para pegarse. Y realmente la gente no se identificaba con el nombre exclusivo de los locutores, sino como que tenían un enganche para llegarle a la gente. Y te encajaron rubio y Charlie, porque tú eras rubio y te decían Charlie, fácil. Así mismo, y así me quedé. ¿Cuánto tiempo duró esta etapa de Santiago en pura radio, o llegaste a hacer televisión allá, y cómo llegas a Santo Domingo? Bueno, yo, a raíz de entrar a las radios, de ahí yo hice una trayectoria de diferentes medios de comunicación, como es el caso del Sistema 89, estuve en KB 94, en la N103, en Activa 97.1, que era una estación del circuito corporal, y así infinidad de estaciones de radio en mi provincia de Santiago, hasta que luego nuestro amigo Nelson Javier, el cocodrilo, es la persona que me da la oportunidad, por primera vez, de yo entrar a la televisión allá en Santiago, en un programa denominado Fascinante, a través del Canal 7 Cibao. A raíz de la salida del Pachá, que hacía una dupla con el cocodrilo, pues entro yo a ser parte importante de acompañar al cocodrilo en ese espacio de televisión. No, pero mira qué bien, entonces, haces televisión allá, estamos hablando que tú estás en tus 20, ¿verdad? 21, 22 años. Muy jovencita. Hice televisión allá, pero aparte de eso, yo, luego de ese programa, estuve con Alejandro Sánchez, no sé si recuerdas, el feo nuclear. El feo nuclear, sábado lindo, sábado lindo, con el feo nuclear, me lo sé. Cuando el Canal 5 era Circuito Independencia, Canal 6, ya yo estaba ahí, ya yo estaba ahí, y de ahí viene mi relación con Gómez Díaz, que en una ocasión fue inclusive a una de las grabaciones que lo realizábamos el programa en los estudios del Canal 29 en Santiago, y yo estuve con Alejandro en Sábado Lindo por espacio de un año. Entonces, cuando salgo de Sábado Lindo, ya es para dar el salto a la televisión de la capital. Explícame algo, Sábado Lindo se grababa y se traía un cassette al Canal 6. Bueno, eran tres horas y lo grabábamos en Santiago, y lo recuerdo como ahora, inclusive en muchas ocasiones, hasta yo llegué a ir a la parada del metro a poner tres cassettes, tres cuartos de una hora. Se enviaba el programa los viernes, lo recibían aquí, y salíamos como si fuera en vivo. ¿Y lo grababan viernes? Lo grabábamos, no, ese programa se grababa específicamente creo que los miércoles. Pero, debo decir que para esa época, la competencia sabatina en la televisión era muy fuerte, muy fuerte porque nosotros teníamos de frente a un programa como Sábado de Corporán, que para nadie es un secreto, era para mí el fenómeno más grande que ha existido en la televisión dominicana como programa de fin de semana. Estoy de acuerdo. No ha sido superado por nadie. Pertenecer a un programa como Sábado de Corporán para esa época no era tan fácil entrar ahí. ¿Cómo conociste a Corporán, Rubio? Bueno, yo trabajé en las emisoras de Corporán en Santiago, en Activa 97.1, y Nelson Javier el Cocodrilo era el director de las estaciones de Corporán. Y entonces, por esa relación, a raíz de mi salida de Sábado Lindo, pues se da la oportunidad de yo venir a la capital a ser parte importante de Sábado Joven de Corporán. Y ahí pues compartimos un momento muy ameno en compañía de la destacada Evelyn Betancourt, tú la recordarás, una rubia hermosa, muy talentosa. Y no duramos tanto tiempo en ese segmento porque automáticamente lo sacaron del aire el segmento y entonces ya a mí me pasaron para el programa grande y yo me quedé bastante tiempo acompañando a Corporán ya en el programa Sábado de Corporán. ¿Cómo era Corporán desde los ojos de Rubio Charly? Bueno, debo decirte que Corporán era una persona, yo hice mucha empatía con Corporán porque yo soy una persona que siempre yo he dicho que hay que saberse manejar con los jefes y yo me limitaba a hacer mi trabajo en el programa. Yo llegaba, me maquillaba y yo no soy como otra de esas personas. Yo no sé, la palabra tumba al polvo yo no la conozco. Yo creo que el espacio que me he ganado en los medios de comunicación lo he hecho en base a mi trabajo, en base a mi capacidad y mi trayectoria a través de los años. Entonces yo me limitaba a hacer mi trabajo y realmente duré muchos años ahí en esa producción que para mí fue un paso importantísimo porque para esa época, aunque existía un gran boom de muchas figuras jóvenes en la televisión, prácticamente para esa época tú recordarás que estaba Amé, Canal 47 y también estaba Mango Televisión y existían muchas figuras jóvenes, pero esas figuras la gente las veía como en un segundo plano por la razón que esos canales eran UHF y esos canales se veían como laboratorios, a diferencia de tú estar en canales BHF convencionales y para esa época para nadie es un secreto que por ejemplo el Pachá que estaba en Rimo del Sábado y Henry Brito que estaba en el Reto Semanal y yo, éramos la figura más importante para la época como animadores de la televisión, para nadie es un secreto y la historia está ahí, los periódicos están ahí, la farándula está ahí. Como animadores jóvenes. Como animadores jóvenes. Entonces, ¿cómo era Corporán contigo? Tú dices, bueno, yo me maquillaba, hacía mi trabajo, me iba, Corporán... Era una persona muy sociable, muy amiga, daba buenos consejos, mira, Vicky hiciste esto ahorita en el aire, a esto. Corporán era un hombre con mucho tacto para conectar con el público. La gente a veces pensaba que Corporán decía cosas para equivocarse, pero no. Corporán no era tan bruto como la gente pensaba. Corporán era un publicista innato. Corporán era un vendedor 1A. Entonces también le pegaron cosas que él no dijo. L, L, A, ya. ¡Tan! El único jugo que da galletas. ¡Bom! El único jugo que explota. Él lo decía de verdad. Sí, lo llegó a decir en varias ocasiones, pero tú sabes que la gente también le pone su chinde y te veía todo. Se venó. El único, el Prae, el único refresco que no es se venó, pero sabe a se venó. Pero déjame decirte una cosa. A veces las noticias malas corren más que las buenas. Entonces la gente se mandaba a verificar si fue verdad o fue mentira. Y entonces eso se hacía viral. L, L, O. Yo. Sí, sí, no. Él se lo mofiaba después, yo creo. Corporán se gozaba de todas esas cosas. Corporán se gozaba de todo eso. Es verdad. Rubio, por ejemplo. Y era una persona que conectaba mucho con el público porque lamentablemente la televisión no quiere gente con pose. La televisión no quiere gente con pose. Tú tienes que venderte tal como tú eres. Aquí la televisión lamentablemente está llena de gente que asume posiciones en la cámara y fuera de ahí es otro tipo de persona. Entonces la televisión no está hecha para eso. Yo no. Yo me río en cámara y fuera de cámara. Así mismo como soy yo. Es que tú eres la trigueñita que llegó de San Juan. Así mismo. Así mismo yo soy el que llegó de Santiago a la capital. Era un programa muy largo. ¿Cuántas horas te tocaba en Sábado de Corporán? Bueno, no. El programa empezaba a las 12 del día y terminábamos con la hora estelera a las 8 de la noche. Es una locura. Eso era una locura. Y que ustedes que dormían ahí, echaban siesta, comían. O sea, ¿cuántas horas? De 12 a 8. Era una logística. ¿8 horas? Uno tenía que llegar prácticamente a las 10 de la mañana. Yo recuerdo que Hugo Chávez era el productor. Ahí estuvo Lorenzo. Saludos a todos mis amigos. Ángel Puello también estuvo ahí en una ocasión. René Brea estuvo en una ocasión. Nuestro amigo René Brea estuvo ahí. Ahí estuvo Pinky Pintor también. ¿Y tú te tocó trabajar con todos? Con todos. Yo estuve con todos. Y cuéntame cómo era fuera de cámara. Ladraban mucho. René ahí fue el que empezó a ladrar. Ya él se tranquilizó. René ladra mucho. No, ya él cambió. Nosotros le hicimos una entrevista aquí. Eso está sereno. Está sereno. Está sereno. Es otro René. Pero la locura que René nos contaba de un guión que tiraban el rollo de papel para arriba y donde saliera la página eso era o que le tenía peñazo a su preparado y le decía, no, búscame la gallina. O sea, Corporan cambiaba el orden de la producción en el aire. En ese programa básicamente se hacía un guión, como se dice, rutinario. Pero en realidad, si estábamos en una pausa y el productor le decía, Corporan, dos comerciales, vamos al aire, viene esto. Y dice, no, 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 páramo eso, vámonos con esto. Había que hacer lo que él diga. Porque el éxito de Corporan era la espontaneidad. Y es como yo siempre he dicho, el éxito de Telemicro y del propio Corporan, si tú me lo preguntas a mí, en qué radicó, fue que Corporan, así como Telemicro, como canal de televisión, son esa parte importante de lo que más se parecía al pueblo dominicano. Cuando tú te pareces al pueblo dominicano, tú conectas con la gente, lamentablemente. Y es así. La gente lo que quiere es que tú te parezcas a ellos. La gente no quiere televisión con post. Eso no ha vendido nunca. Estoy de acuerdo. ¿Cómo te cambió la vida estar al lado de Corporan? ¿Cuántos años estuviste? Bueno, más o menos como unos tres años, cuatro años. ¿Cómo te cambió la vida al joven que llegó de Santiago? Decir que con la visión se veía en todo el país. Sábado de Corporan, con ratings invidiables. ¿Se te subió la fama a la cabeza? No, no, no. ¿No se te subió? ¿Cómo fue? Mira, déjame decirte una cosa. Yo recuerdo que yo trabajaba en la estación KB 94 en Santiago. Cuando yo llegué el domingo, hicimos un programa el sábado, por primera vez. Cuando yo llegué el domingo, porque el paisa y yo hacíamos un resumen los domingos, que era un hiparey en la estación, que se llamaba el recuento musical del Sibao, recuerdo que mucha gente me preguntaba, lo primero que me preguntaba, te vi, te vi ayer con Corporan, te vi ayer con Corporan, ¿y cuánto te van a pagar? ¿Sabes cómo es la gente? Estuviste de Santiago a la televisión de la capital y yo además le decía, oiganme lo que le voy a decir, para mí lo más importante en esta etapa de mi vida no es lo que me van a pagar, sino la oportunidad de llegar a Color Visión, que es el canal número uno, y estar al lado de una figura Corporan. Ahora bien, todavía no sé cuánto me van a pagar, pero si Corporan quiere, yo le pago a él, pero yo quiero estar ahí, por lo que me iba a representar eso. ¿Y cuánto te pagaban así, para uno saber? O sea, si te digo cuánto me pagaban, no recuerdo, pero sí recuerdo que... Pero te pagaban mensuales. Claro, claro, pagaban y pagaban bien, y recuerdo que pagaban en unos sobrecitos amarillos, en nómina, así era que no pagaban, recuerdo. ¿Y no te va a acordar entonces? No, que no recuerdo. Del 96 estamos hablando. Sí, del 96, pero en el 96, 5 mil pesos o 10 mil pesos, eran todo el dinero del mundo. Claro que sí. Todo el dinero del mundo, más 20 pesos. Rubio, ¿qué pasó después de ese tiempo en Sábado de Corporan? ¿Cuál es el próximo paso? Perdóname, ¿cuándo te mudas, o no sé si te mudas desde entonces, a Santo Domingo Fijo? Porque tú ibas y venías. Cuando yo estaba en Sábado de Corporan, yo venía específicamente a hacer el programa, y regresaba a Santiago, y seguía trabajando radio en Santiago. Luego de ahí, a mí me llegó la oportunidad de estar en el Canal 4, con J. Eduardo Martínez, en un programa denominado Noche a Noche. Ahí yo compartí con Idelza Núñez, ahí estuvo Benya Carolina en sus inicios, ahí estaba Betty Jerónimo, cuando nadie la conocía, ni era bailarina tampoco. ¿Y qué hacía Betty ahí? Eso es parte de la historia. Era parte del grupo de modelo del programa, y entonces yo, fue una experiencia muy esfímera, apenas yo duré algunos 3 o 4 meses en ese programa. Bueno, tu amigo Holguín, que lo mencionaste ahorita fuera del aire, era parte importante de ese espacio, y de los productores también. Ahí estuvo Gerardo Encarnación, todas esas figuras pasaron por ahí, en un programa denominado Noche a Noche, que para esa época también, nosotros teníamos un programa muy fuerte de frente, que era Perdónela Hora, en color visión, en color visión. Luego de ahí, yo salgo de ese espacio, me voy a Santiago, y entonces ahí llega la oportunidad, a raíz de un mes después, de yo llegar a Telemicro, como presentador oficial del programa La Opción de las 12. ¿Y cómo se da eso? ¿Tuvo que ver la conexión de Sábado Lindo? ¿Cómo se da la oferta? Bueno, mira, yo estaba en Santiago, específicamente en el restaurante Pestorado, un día andaba con unas personas, que estábamos en el montaje de un evento, en Santiago, y fuimos a comer a ese restaurante, y específicamente yo coincidí, con Juan Ramón Gomez Tías, que estaba comiendo ahí, en ese restaurante, y me preguntó, dime mi hijo, ¿en qué tú estás? Digo, no, aquí usted sabe, como siempre, trabajando radio en Santiago, y tú no estás haciendo televisión, digo, no, ahora mismo no, y recuerdo como ahora, que le dijo a Santana, que era su chofer, que todavía sigue siendo su chofer, para la época, mira, déjale tu teléfono a él, yo se lo dejé, cuando me voy, dije, qué vago me di a llamarlo, los ricos están llamando a nadie, digo yo, bueno, pues al otro día, a las nueve de la mañana, ya Ángela, que es su sobrina, y su asistente personal, me estaba llamando, mira, que el señor Gomez quiere que tú vengas a la capital, yo dije, bueno, pues yo no tengo inconveniente, yo ni el pasaje tenía para venir a la capital, lo cogí prestado, y arranqué para la capital, cuando llego a Telemicro, son como las once y media de la mañana, cuando voy a su oficina, en el sexto piso, no me dejó ni entrar bien, cuando me dijo, ¿cuánto falta para la dos y yo? media hora, y dice, no, 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 hablamos ahorita, ve, baja, dile que te maquillen, que tú eres el presentador de la opción de las dos, porque ese es como me dijo, así es, dile que te maquillen, que tú eres el presentador de las dos, y yo me quedé como, ¿y tú no estabas pensando en eso? no, yo 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 no pensaba en televisión, no, la verdad, porque fue algo tan rápido, me vio el sábado, y ya el lunes me estaban llamando, yo no pensé que me iban a llamar, parece que se dio, yo estuve en el momento adecuado, y la oportunidad indicada. Ya ustedes saben, todos aquellos que estén medio flojitos de trabajo, váyanse para el Pez Dorado, allá en Santiago, que pueden coincidir con cualquier empresario, que esté buscando alguien para su posición, o vayan para allá, para el Conuco, donde él consiguió a Boque de Piano. Déjame decirte una cosa, déjame decirte una cosa, a veces, hay que salir, a veces ir a los lugares caros funciona, porque ahí es que tú te topas con empresarios, con personalidades. Mira, me lo habían dicho eso. Eso no quiere decir esto, que si hay que ir a una fonda de los minas también, a comerse un buen fondo uno vaya. Pero que hay gente, o uno a veces se limita, Rubio, dice no, que si o qué, pero a veces hay que hacer esa inversión, de estar en esos lugares. no, es que eso es parte importante, eso es parte importante de este negocio. Las mujeres que van para ese VG, a pasear, a pastillar, para Blumol, a ver lo que se le pega. Eso es un pasillero, un pasillero, y una pasarela, ahí se han pegado muchas cosas, Colombia. Claro, yo misma tengo que darme la vuelta por allá, que casi no voy. Más a menudo. Claro, hay que salir. Y sobre todo, después que tú tienes toda esta plataforma, esta estructura, que requiere de apoyo e inversión publicitaria. hay que salir más. Dicen la gente que en eventos sociales, es que se dan los grandes negocios. Más que tú pedir una cita, pues salir. Mira, los negocios con cita no funcionan. Las cosas se dan espontáneamente. Se dan espontáneamente. Por eso a veces hay que ir a ruedas de prensa, no a farandulear, sino a dejarse ver. Porque a veces hay gente que, tú le pides una cita, y no te la conceden nunca. Sin embargo, tú te preguntas, no sé por qué no me la conceden, pero si te ven en una rueda de prensa, son los más graciosos contigo. Y es la única manera de tú agarrarlo, como dicen, asando batatas. Ah, mire, yo te quería ver. Y la gente cambia de actitud. Porque es que a veces la gente de Colombia, de las figuras públicas, hace mucho juicio de valor. A veces la gente te cuestiona, porque te ve en televisión, y dice tal cosa de ti, pero tú no lo has tratado en el plano personal. Y se hacen una idea de ti, hay gente que tú le caes mal, sin tú hacerle nada. Así es. Y viceversa. Es el precio de la fama, como dicen, digo yo. Y todo el que se camina en la ruta del éxito, tiene que estar preparado para los enemigos gratuitos. Jackie lo dijo hace muchos años. Entonces, a mí no me sorprende nada. ¿Cómo fue para ti, que te agarran asando batatas también, a las once y media, usted el presentador? ¿Qué dijiste? ¿Cómo fue ese primer día? ¿Era con Sheila, de co-conductora? No, no, no. ¿Con quién era? Sheila llega después. De hecho, yo fui que recomendé a Sheila para que entrara a la opción de las doce. Que fuimos compañeros de trabajo también, en una ocasión. Pero en realidad, la que me acompañaba era Wendy Vargas. Tú recordarás a Wendy. Claro. Wendy Vargas. ¿Estamos hablando de qué año? Bueno, estamos hablando de dos mil, específicamente. Dos mil, claro. Wendy Vargas era que estaba conmigo en la opción de las doce. A raíz de la salida de Wendy, entonces, entra Sheila Acevedo. ¿Y entonces cómo fue el primer día, Rubio? No, imagínate, ya yo tenía la experiencia de la televisión, y para mí se me hizo fácil trabajar delante de la cámara. Y te dijeron, presente esta comedia, y ahí, con el guión del en vivo también. Con el guión del en vivo, y sobre todo de la improvisación, sobre todo en ese tipo de programas de humor, pero sobre todo, yo debo decirte que, en honor a la verdad, la popularidad, en realidad, en términos de visualización, en el país, me la dio la opción de las doce. Sin duda, para mí, el fenómeno de audiencia más grande que ha tenido la televisión al mediodía. ¿Te ha tocado estar en dos proyectos muy populares, y dominadores de audiencia en su tiempo? Claro que sí, porque a raíz de mi salida de la opción de las doce, prácticamente, a la semana, ya yo estaba en el show del mediodía. Yo salí de la opción de las doce, y recuerdo como ahora, que le agradezco al señor Luis Medrano, que fue la persona que me llevó al show del mediodía. Antes de ir al show del mediodía, dejando la etapa de la opción de las doce, ¿no te pusieron así una comedita? ¿Tú no fuiste seco en que entraba Lulín, que no sé qué? ¿Cómo era hacer el juego de comunicador en un programa de humor per se? Bueno, en realidad, a veces existían comedias donde los presentadores teníamos que interactuar con los comediantes, y ahí la vida me dio la oportunidad de yo tener el chance de estar con Raymond, con Miguel, él en sus inicios, con Chedi, con Lumi García, con Boca de Piano. Con Lumi Lizardo, mira, ¿qué problema de que Lumi García? Con Lumi. Oye, me vi lo que te voy a decir. Lumi Lizardo y Chedi García. Y Chedi García. Ponle una línea ahí. Que nunca se gustaron. Mi amigo. Tú viviste, es verdad, aprovechando que tenemos, ¿verdad? Franzuero. Un testigo de excepción. No te vaya para ningún franzuero. Un testigo de excepción. ¿Había realmente ese malestar desde entonces, desde ese tiempo, finales de los 90, inicios del 2000, con Chedi Lumi? Mira, tú sabes que fuera de la televisión, cuando uno está en comerciales, sobre todo en los camerinos, tú lo has vivido eso, hay ambientes que no son muy agradables. Yo diría que a veces hay cosas estúpidas, porque si somos compañeros de trabajo, no hay razones. Yo entiendo que nadie ocupa el espacio de nadie, sino tú te ganas en base a tu talento y a tu capacidad. Y yo creo que esa rivalidad tal vez existía porque ellas eran como, dentro de la parte femenina humorística en el programa, las dos que más se destacaban. Pero como lo dice un postulado en sociología, los iguales no se soportan. Yo entiendo que tal vez por eso era que ellas tenían esa rivalidad. Hubo una galleta una vez, no sé si tú la viste. Pero yo no participé de esa galleta. Que se dieron una galleta y se jalaron un homoño una vez. Habían más mujeres, no eran ellas solas, ¿verdad? Yo no sé si... Ahí estaba Jacqueline Estrella, ahí estaba Berenice, aquí no se había ido ya. No, no, Berenice estaba ahí conmigo. Estaba ahí, tú conociste Berenice, un beso para Berenice. Conocí a Berenice. Berenice no tenía conflicto con nadie. No, no, no. Berenice, recuerdo que para esa época era la esposa de la tata. Era una jefa. Sí, era una jefa. Aparte de eso, una gran profesional. Como conductora, que también en un momento fue conductora de la Occión de las 12, y también como humorista. Fue muy buena. De hecho, ella y Greymo fueron los que pegaron un personaje... a Ingrid, el cabo azulado. Sí, el cabo azulado, y ella hacía... Que ella chapeaba al cabo azulado. Ella hacía un personaje vestida de amé, recuerdo como ahora. Sí. Era excelente. Excelente. La perdimos, Rubio. Sí, ella se casó después y se fue a Estados Unidos. Talento extraordinario, una de las mejores actrices. Muy buena, muy buena, y con mucha formación, y también destacada locutora, destacada locutora, porque en los inicios, ella fue presentadora de la Occión de las 12, conjuntamente con Gautreaux, no sé si recuerda Gautreaux, que fue el primer presentador que tuvo la Occión de las 12. No llegué ahí. Yo lo agarré contigo y con Leo, con Leo... Bueno, Leo Roa. Leo Roa. Leo Roa entró después de mi salida, entró conmigo. Tú me viste con Sheila y con Wendy. Claro. Allá, tú estabas en San Juan todavía. Yo de hecho, no, porque yo vine en el 94, en San Juan no se veía el 6. Todavía. No, acuérdate que ese canal... Pero cuando yo entré a la Occión, ya era el 5. Ya era el 5. no, ni el 5 se veía. En San Juan se veía el 4 y el 9. Ajá. Sí, hubo una época que solo se veía el 4, en una época solo se veía el 9. Hay figuras aquí que yo no las conocí, gente que tuvo un momento muy importante que yo debí conocerle en mi niñez, pero si no salía en el 9 Pero si tú en el 94 estabas en la capital, sí te dijeron la oportunidad de vernos aquí. Claro, por eso te digo que yo la agarré contigo. Yo no vi a Gautreaux, yo no vi a Berenice de presentadora, yo la vi haciendo... No fue que se pegó ese canal, no fue que despegó de una vez con todo, sino que después se hizo masivo. ¿Cómo fue la fama? Tú dices, la popularidad me lo dio la Occión de las 12. ¿Cómo se comporta en la vida de Rubio Charly ya esa figura pública que se vuelve y asociado al fenómeno social que fue la Occión de las 12? Mira, yo fui de los que inicié la ruta telemicro por todo el país. Nosotros llevábamos el elenco de las comedias y ahí era que nosotros podíamos palpar la pegada en cada provincia porque dondequiera que nosotros íbamos, tú me vas a decir que estoy exagerando, pero en muchas ocasiones hasta con la guardia teníamos que salir de los shows para montarnos, bajarnos de la tarima y montarnos a las guaguas. Tanto los comediantes como los presentadores. Se lo creo. La pegada fue fuera de serie. Hacíamos festivales en las escuelas allá en mi liceo en San Juan tiempo después cuando iba de vacaciones veía a los muchachos que organizaban festivales para ser los personajes de la Occión de las 12. De la Occión de las 12. El noticiero desinformativo y todo eso. Noticiero desinformativo. Una locura. La hora de la escuela de... ¿Cómo se llama? La banda loca. La hora que uno coge para hacer... No. El receso. No, no, no. Hacían lo viernes en la hora artística. No, bueno, nosotros... En esa hora se hacían montajes de la Occión de las 12. Nosotros teníamos los viernes también el festival de la Occión de las 12 que era con una serie de personajes populares de los barrios. Rafi Pérez era el conductor y recuerdo que era imitando a diferentes personalidades. ¿Cómo olvidar a Cacheito? Cacheito hacía Johnny Ventura, hacía Corporán. Wilfrido Vargas. Tiene un personaje vestido de blanco que se llamaba La Persona. Recuerdo ahí estuvo nuestro amigo Wilson Díaz, cástulo, tremendo, que Wilson en realidad fue de los fundadores conjuntamente con Johnny Puesan de Los Árabes. Tú recordarás Los Árabes. Claro. Y a raíz de Wilson Díaz también, pues, Chucky Núñez estuvo en Los Árabes, que de hecho en una ocasión fueron hasta demandados por Soy la Luna en una época. Ah, pues yo no me acuerdo Si la memoria no me falla, sí, sí. ¿Y por qué? Bueno, porque ellos dieron una información, no recuerdo a ciencia cierta qué fue lo que dieron, y a Soy la le molestó para la época. Yo lo que sé es que a ellos lo carredearon en Verbo San Juanero, le pegaron una carrera en un sitio que todavía lo están buscando, en un evento, en un evento de esos, se pusieron a calentar uno de los mismos que estaban ahí, ese cuento lo hizo aquí. Sí, sí, sí. Chucky lo hizo y todavía lo están buscando. ¿Tú sabes qué pasa? La gente habla mucho de la manera de hacer farándula en esta época, pero debo decirte que las cosas que decían los árabes eran muy fuertes. Muy fuertes. Ellos son los primeros, los pioneros dueños del circo son ellos. Ellos eran muy fuertes. ¿Cómo eras tú siendo tan jovencito, tanta fama, los pueblos, las mujeres? Cuéntame de las mujeres, un tipo con los ojos verdes, famoso. Bueno, imagínate, imagínate, tú sabes que gracias a Dios la vida nos ha bendecido y yo creo que todavía no estamos tan mal de caráctula. Tú sabes que era evidente que íbamos a tener... Tipo alto, buen mozo, cuéntame. Era evidente que íbamos a tener muchas chicas detrás. ¿Y qué hiciste? Nada, ¿qué te ibas a hacer? Yo estaba recién casado y siempre con... Ah, exacto. con esa conducta de... Piensa bien, Rubio, lo que vas a decir. De no pecar. A partir de este momento, todo lo que tú digas puede ser usado en tu contra. ¿Cómo das el cambio, el salto? Bueno, pienso que, no voy a decir del cielo a la tierra, pero una cosa totalmente opuesta en perfiles de ser conductor de la Occión de las 12, ¿cómo se va a entrar al show del mediodía? Aplauso para recibir en tu costumbre el show del mediodía, el príncipe de la bachata, Frank Reyes. Bueno, ahora hay de mi salida de la Occión de las 12. Cuando sale en un periódico, Rubio Charly sale de Telemicro. Yo, como siempre, he tenido unas excelentes relaciones con Luis Medrano y siempre he trabajado en todos los conciertos, en todos los eventos, el Festival del Merengue, el Carnaval de Santo Domingo, o en fin, merengazo, Luis me llama y me dice, Charly, no te atormentes, vi una información en un periódico que ya hablé con José Augusto Tomén y el lunes tú eres el presentador del show del mediodía. Yo le dije, bueno, Luis, no tengo con qué agradecerte porque yo creo que en un momento donde tú sales de un empleo y encontrar personas que se solidaricen contigo no es tan fácil. y automáticamente pues me inserté en el programa y ahí duramos un espacio de cuatro años conjuntamente con Nicablo y de la Mota y con Brenda Sánchez en la conducción de ese espacio. Luego salió... ¿Por qué te vas de Telemicro o te van? No, a mí me cancelaron de Telemicro. En realidad, en un momento en un momento en Telemicro se vivió una situación un tanto difícil diría yo en términos económicos y no era que no estaban pagando era que a veces tal vez cobrábamos con días de retraso y de una manera si se quiere ingenua yo di unas declaraciones a la prensa de alguien que me preguntó algo me dijo es cierto que ya deben tres meses a los empleados y yo le dije no, a veces pueden existir atraso de día pero aquí nunca hemos dejado de cobrar. Parece que eso se lo llevaron no sé si a la licenciada o a Gomedía de otra manera y tal vez no cayó bien yo recuerdo que también para esa época Ivón estaba allá con su programa Buenas Noches Ivón y creo que Ivón dio unas declaraciones si la memoria no me falla que tenía que ver conjuntamente con eso y eso inclusive le costó a Ivón su programa Buenas Noches Ivón y salió del aire pero nada la vida me dio como te digo la oportunidad de entrar al show del mediodía y después de cuatro o cinco años en el show del mediodía salgo del show del mediodía no pero no salga espérate vamos a hablar un chin del show del mediodía pero espérate cuando salgo del show del mediodía aunque no vamos a quedar en el show vuelvo para telemicro esa es la vida regreso telemicro vamos a quedarnos ahí show del mediodía el programa vamos a decir tú estabas en el guaguaguá que era la opción de las doce vas al programa popi que era el show del mediodía como era tuviste que cambiar algo en tu estilo te dieron libertad agradecer cómo fue entonces el tema con el público la opción de las doce era un programa básicamente donde tú tenías que tener la interacción con los comediantes aparte de la interacción con los comediantes realizar una hilaridad entre esa conducción importante que hay que tener de conducir un espacio y también ser presentador motivar hacer las menciones en vivo los comerciales dar paso a BTL dar paso a cosas importantes yo recuerdo los avances de las novelas se daban dentro del programa y todo ese tipo de cosas pero como yo vengo de la radio y vengo de hacer animador de tarima animador de grandes eventos animador de radial pues yo estaba en mi agua en el show del mediodía yo me sentía mucho más cómodo en el show del mediodía que en la opción de las doce porque en el show del mediodía yo tenía la oportunidad era ama musical bueno tenía la oportunidad de presentar artistas y esa era mi fuerte tenía la oportunidad de sentarme a hacer una buena entrevista también y que la gente me viera en otra versión no simplemente lo que yo hacía en la opción de las doce porque yo tenía venía con esa plataforma de la radio y esa formación de hacer otras cosas que la gente me pudiera ver en otra versión y eso me dio la oportunidad de tener un poquito más de credibilidad porque para nadie es un secreto que el show del mediodía ha sido el programa más emblemático del mediodía donde las más importantes figuras de la televisión han desfilado y yo recuerdo como ahora yo en Santiago llegaba del colegio al mediodía y en mi casa lo que estaba era el show del mediodía y eso era lo que yo veía y en todos los vecinos tú escuchabas el eco de ese programa cuando yo soñaba de que ese programa que yo veía cuando yo llegaba a las 12 del colegio que tenía Jackie Núñez un micrófono en la mano ese micrófono me iba a tocar a mí algún día esa es la ley de la vida entonces cuando te cancelan te despiden de Telemicro tú tenías un sueldo bueno aunque se atrasaba algunos días un sueldo y muy bueno ¿cuándo? te voy a decir yo trabajaba en Santiago en KB 94 y yo ganaba 2.500 pesos recuerdo como ahora cuando llego a la capital donde Gómez Tías mi sueldo eran 25.000 pesos ¿una cuarta? no todo el dinero del mundo yo quiero decirte que yo estaba recién casado y a mí me llegaba la oportunidad de volver a cobrar el próximo sueldo y a mí siempre me quedaban 5.000 y 6.000 pesos en la tarjeta y cuando yo llamé a mi esposa recién casado para decirle cuánto me habían colocado como sueldo ella me dijo tú siempre relajando y yo bueno vamos a esperar ya me dieron la tarjeta el 30 llega yo voy al cajero y le doy a balance y me aseguro de que ese es el suelo de que ese es el suelo y entonces eso te cambió la vida oh pero totalmente compraste el carro yo tenía un carrito yo recuerdo como ahora tenía un Toyota Corolla del año no recuerdo si era 90 y algo recuerdo que fue mi primer vehículo que di 35.000 pesos por él que yo creo que todavía debo algunos pagar eso buenísimo que salen esos Corollas se debía andar por ahí esos Corollas yo tuve mi Corolla también tú tuviste tu Corolla yo tuve un Corolla 90 del 90 no el mío era ya de los 2000 entiendo yo la verdad que no me acuerdo pero si tuve mi Corolla y lo amaba lo que pasa que tú era un poquito más acomodada no acomodada no que me tocó un chismar después cuando tú andabas en ese yo andaba cogiendo carro público dejando los pedazos los pedazos de ropa en esos carros todos podridos que uno se montaba y en mi guagua yo cogí guagua y todo tú cogiste tu carro público pero ven acá todos todos los que se podían coger ahora que tan difícil es para una mujer para un hombre se hace más fácil pero para una mujer coger un carro público acabada de salir de un salón a sudar no porque uno ni iba a salón tampoco cuando eso de que salón tú estás hablando ni había mucho pero de que salón tú estás hablando rubio ni había mucho eso era belleza natural mira entonces en el show del mediodía tú entras con sueldo porque sé que hay una dinámica en el show yo no sé si es así que no tenían sueldo que era un anuncio y había quedado a la mitad como era ya la parte económica yo tenía mi sueldo en el show del mediodía y aparte de mi sueldo tenía la oportunidad de tener un comercial tenía un comercial y gracias a Dios pues con ese comercial uno compensaba porque el sueldo no era tan grande era menos de 25 mil si era menos de 25 mil yo ganaba menos que en la opción de las 12 aparte de eso en esa época el show del mediodía en términos económicos estaba pasando por una crisis muy mal yo debo decirlo públicamente y a raíz de después de todo lo que pasó y que llegó Iván Ruiz aunque Iván llegó y se fue como tres veces y regresaba y volvía pues el show comenzó a estabilizarse hasta el día de hoy pero a ti no te tocó la producción con Iván no yo salí a raíz de la llegada de Iván cuando Iván llega yo salgo del show del mediodía tú mismo bueno realmente yo no me sentí cómodo porque se hizo una rueda de prensa para presentar lo nuevo que traía el show del mediodía y a mí me invitaron y yo no me vi en los bumpers nuevos y yo dije pues si yo no estoy en los bumpers nuevos es porque yo no estoy en el programa y entonces yo tomé la decisión de irme yo mismo yo me fui yo mismo del show de mediodía así de diplomático Sí, sí, eso se lo agradezco a Iván Ruiz que me dio ese trato tan diferente porque si él no me quería en el programa era muy sencillo simplemente el que llega como productor tiene la oportunidad de traer el talento que entienda y yo no me iba a poner guapo por eso y no había una formalidad como de nómina o sea porque si tú asumes un proyecto verdad a mí me entregan esta plataforma bueno pero eso en ese momento yo diría que no se hizo tan elegante no se hizo tan elegante ¿y quiénes estaban contigo para esa época? bueno ahí estaba Nicauli de la Mota como conductor ¿también se fue a la llegada de Iván? no yo creo que Nicauli se fue pero duró muy poco tiempo y también estuvo Brenda Sánchez luego de Brenda que salió del show de mediodía también estuvo conmigo Mariero Lea y también conmigo compartió Maui Espinosa recuerdo Maui Espinosa que me imagino que tal vez tú llegaste a coincidir con Maui allá en los pasillos del show de mediodía no, no porque tú eras muy asiduo para la época tú ibas mucho no era en los tiempos de Maui era antes con Brenda Nicauli que tú lo saltaste que estaba con ustedes eran ustedes cuatro los presentadores éramos nosotros cuatro y tú Toto Tavera 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 y tú en ese tiempo que fue un tiempo corto realmente pero sí hubo mucha turbulencia en el show del mediodía y mucha turbulencia con Iván hasta esta última etapa de Iván que finalmente transformó el programa de un magazine musical y de variedades a un programa meramente de opinión básicamente ahora lo que pasa es que la televisión ya cambió y realmente la gente estamos en la era de la información lamentablemente yo debo decirlo pero ya un combo no te da el rating que te da una buena entrevista para yo y es muy costoso para yo sí aparte de eso para yo ocupar 20 minutos y llevar a Fernando Villalona a un programa con su orquesta y que venga a cantar lo mismo que ha cantado durante 30 años prefiero que venga solo y se siente conmigo a una buena entrevista que me va a generar mayor audiencia que ir con un combo y esa es la realidad la televisión cambió la gente cambió Rubio hablando de eso 15 años aquí es la cosa ahí es cuando decía sales del show y vuelve cómo se da lo de volver ahora como productor asociado o no sé si tú pagabas un monto o cómo se da de tú tener ya tu propio proyecto en Digital 15 15 años nuestro amigo y hermano que está súper pegado con la guayaba podría aquí está Chicho Severino y mira cuando yo salí del show del mediodía me acerco de nuevo a Gómez Díaz y le digo que salí del show y llegué a telemicro como si no ha pasado nada aunque salí de allá pero llegué a telemicro como si no había pasado nada y le digo que tengo la oportunidad de hacer un programa de fin de semana ¿qué me motivó a mí a hacer un programa de fin de semana? me di cuenta que la gente veía más televisión los domingos que de lunes a viernes por la razón de que de lunes a viernes básicamente la gente está trabajando pero los domingos es el día que la gente está en su casa y me di cuenta con eso y se lo agradezco si se quiere a la producción de 9x9 Roberto que para esa época recuerdo que entiendo que era un macho de mujer Robertico estaba grabando y en varias ocasiones varios domingos yo me quedé conduciendo el espacio 9x9 Roberto y para esa época yo era el presentador del show de mediodía entonces cuando yo salía los lunes a la calle la gente me decía te vi, te vi, te vi te vi ayer, domingo entonces yo decía óyeme pero yo saliendo en un programa los domingos la gente me ve me dice que me ve más y en el mismo canal que en un programa que yo estoy diario como el show de mediodía entonces yo eso me prendió el bombillito aparte de eso no existía no existía más programa los domingos solamente estaba 9x9 Roberto yo fui prácticamente la persona que le hizo frente como programa de entretenimiento a 9x9 Roberto y luego de ahí pues llegaron otros programas como aquí se habla español y así sucesivamente en realidad y entonces ya te avienta como productor yo era productor asociado productor asociado y entonces tiene que ser conductor, productor vendedor háblame un poco de esa experiencia hacerlo todo Colombia porque la gente habla mucho de la televisión dominicana pero yo digo que la mejor televisión es la dominicana porque aquí nosotros tenemos que hacerlo todo aquí tenemos que hacer productor aquí nosotros tenemos que vender aquí nosotros tenemos que hacer si se quiere hasta de tramoya porque eso te ha pasado hasta ti relaciones públicas relaciones públicas maquillistas maquillistas yo tenía mi polvito maja yo llegaba yo mismo aunque tenía Lalo que era mi maquillista entonces tú recuerdas Lalo la abuela si pero si uno llega tarde a veces rápido y tenía que maquillarse uno le daba la oportunidad a que las la parte femenina se maquillaran y uno y uno como hombre resuelve rápido vamos al aire que ya faltan cinco minutos pero hay que hacerlo todo en televisión y es muy sacrificado a diferencia de otras producciones un ejemplo tú vas a Univision y la gente dice pero mira la televisión de Estados Unidos es tan buena sí pero a veces un programa de televisión tiene un productor general y tiene cinco productores de segmentos ahí no hay ahí no hay manera de que las cosas salgan mal Colombia pero aquí tú tienes que hacerlo todo aquí tú tienes que vender tú tienes que producir tú tienes que que bregar con los técnicos que es la cosa más difícil en un programa en un programa de televisión es lamentable pero hay que decirlo y con la indisciplina de mucha gente que no que no entiende ¿cómo pudiste sortear todo eso durante 15 años? llevabas combos orquestas segmentos claro entrevistas segmentos fijos reportajes tenía que mantenerme viajando por lo menos dos veces y a veces hasta tres veces al mes arriba de un avión porque mi fuerte básicamente en términos de publicidad yo lo concentré en Estados Unidos a través de Telemicro Internacional la mayor pegada de mi programa no fue aquí fue en Estados Unidos y yo logré sacarle mucho provecho tanto en la parte económica como en la parte de proyección en Estados Unidos encontré encontré ese nicho de mercado y me di cuenta de que realmente el fuerte era Estados Unidos y le saqué muy buen provecho y logré mantenerme por 15 años en el aire que no es nada fácil ¿qué te llevó a tomar la decisión de sacar aquella cosa? bueno yo diría que más que me llevó me llevó la decisión yo entendía que ya a raíz de la pandemia la televisión tomó otro rumbo y lamentablemente ya el programa se estaba tornando un poquito difícil en términos económicos y ya eso no era negocio ni para el canal ni para mí y yo creo que un programa de televisión es como un matrimonio que usted no está obligado a mantenerlo si las cosas no funcionan ya no era negocio ni para mí ni para el canal y realmente ya yo me sentía un poco agotado yo entendía que ya yo había cumplido esa etapa de mantener un programa que mucha gente cuando comencé con el espacio me dieron tres meses en el aire como a todo el mundo que empieza un proyecto aquí imagínate los francotiradores de la envidia siempre están preparados para eso y el tiempo fue el mejor juez y testigo para yo mantenerme por 15 años en el aire durante todo este tiempo te mudaste a Santo Domingo has hecho tu vida aquí tu esposa tus hijos ahora que no estás en el proyecto fijo de aquí es la cosa en que estás Rubio Charlie hablamos que bueno la pandemia quizás vino a acelerar verdad muchas cosas pero se siguen yo sé que tú tienes otros emprendimientos o sea la vida sigue no no claro claro yo siempre he estado ligado al mundo inmobiliario nosotros dentro de nuestro espacio realizábamos un segmento inversión inmobiliaria RD realizábamos ese segmento porque teníamos un gran mercado que eran los Estados Unidos y a través de ese segmento teníamos la oportunidad de tener muy buenas muy buenas ventas conjuntamente con una empresa a la cual nosotros también teníamos acuerdos económicos y de y de y de publicidad entonces a raíz de la salida del programa pues nosotros hemos seguido con esa plataforma y nosotros tenemos estamos desarrollando esto es una primicia que te la voy a dar a ti teníamos un canal de televisión de manera streaming y entonces nosotros lo que hemos realizado es que esa plataforma de streaming la hemos llevado a los diferentes sistemas de cables del país y entonces hemos hecho un programa que no un canal que no solamente está en streaming también ya en muchas cableras a nivel nacional y entonces estamos desarrollando ese proyecto y ahí tenemos la oportunidad de pasar también contenidos que nosotros realizamos y otros contenidos que también hemos tenido la oportunidad de pasarlo que yo espero que también si al tanto quiere difundirse por allá la plataforma está abierta para que también en algunos cables la gente aparte del YouTube pueda verlo empieza a descargarte ahí desde YouTube como hacen nuestros amigos de saludos para la gente de Vega TV Romana TV Nexo TV Quisqueya mi amigo de Nexo mi amigo Tito en Santiago en Puerto Plata bueno entonces públicamente tú me estás diciendo que yo te autorizo empieza a difundir la primera entrevista que voy a pasar en la mía está claro la mía voy a empezar con la mía Rubio porque tú tienes tú tienes muy buenas entrevistas ahí gracias hay material hay de sobra Rubio como ha sido la transformación ya vimos que los contenidos han cambiado la pandemia me aceleró las cosas pero a nivel de talento a nivel de las personas que ejecutan la comunicación ahora tenemos los instagramers tiktokers influencers en general gente que son quizás más figuras que otros que tenemos 20, 30, 40 años en esto pero entonces las cosas como que han cambiado con este aparatico como ves quizás el respeto profesional de la figura consagrada tú vienes de trabajar con corporán con cocodrilo por decir algunos nombres como ha sido para ti ver esta transformación de nuevas figuras bueno nadie puede resistirse a los cambios yo siempre he dicho que nadie tiene línea nadie tiene línea sino los tiempos y es una realidad pero si bien es cierto que la masificación de medios de comunicación fue importante porque le dio la oportunidad de abrirle muchas puertas a muchas personas pero debo decirte que a mayor cantidad de gente haciendo lo mismo también se reduce la brecha de la calidad y eso lamentablemente hay que decirlo los medios de comunicación se han cualquerizado a una manera tal de que todo el que tiene un celular y cree que puede estar delante de una cámara ya las diferentes plataformas como el youtube te da la oportunidad de ya tu crear contenido y de hacer opinión eso yo no lo critico ahora cualquiera es figura ahora cualquiera es figura pero aparte de eso mas que figura me da mucha pena cuando yo veo gente a veces sin conocer la trayectoria de figuras importantes a veces y respetándolo tu me entiendes y gente que porque tienen Dolay en las redes sociales ellos se creen figuras son figuras en las redes sociales pero no tienen la credibilidad porque realmente el youtube te da una oportunidad de una nueva plataforma pero los medios convencionales es que te dan la credibilidad la televisión aunque tal vez ha perdido un poquito de espacio por lo que estamos viviendo con las redes sociales pero la televisión sigue siendo el medio por excelencia que te da la credibilidad lamentablemente es así no es lo mismo cuando alguien te da una información a través de youtube que cuando en un programa de televisión esa información te la suben a youtube le da mayor credibilidad así es yo comparto contigo de cierta forma el hecho de que ahora una gente se hace famosa hasta por una pendejada y entonces ponen off free promo o sea ya son tú sabes lo que pasa es que las noticias malas corren más que las buenas pero rubio también mucha gente y hay mucho contenido chatarra y la gente lo que está detrás de view pero mucha gente también está tomando en cuenta para ver cómo te trata entran a tus redes a ver cuántos seguidores tú tienes y estamos hablando de agencias estamos hablando de ministros de funcionarios o sea que yo pienso que todos estamos siendo cómplices de a lo que estamos asistiendo tú sabes ya no necesariamente por ejemplo si Jackie Núñez estuviera vivo estuviera activo con nosotros bueno Jackie Núñez todo lo que es poniendo un ejemplo verdad para poner una gente que tú mencionaste de todo el peso pero hay equi persona que tiene qué sé yo cuántos millones de seguidores y hay que ver ahora mismo si la agencia le daría el producto el proyecto promocionar a un Jackie Núñez o a este fenómeno con millones de seguidores o sea que todos somos cómplices yo lo que entiendo que las figuras de televisión lo que tienen que hacer es un balance hacer ese crossover de estar en los medios convencionales y también irse al YouTube es lo más importante y combinar porque el YouTube es una realidad el Instagram el Facebook y lo que salga y todo lo que salga es una realidad entonces tú no puedes estar de espaldas a la realidad finalmente como para cerrar como es tu relación con Gómez Díaz cerraste el proyecto en Buenalit sigues teniendo esa como sigue siendo tu relación con Gómez Díaz excelente no hace una semana que estuve en un restaurante comiendo y coincidimos otra vez y coincidimos y déjame decirte que yo salí de Telemicro y me siento altamente agradecido porque yo creo que lo que engrandece a una persona es el agradecimiento y yo no tengo con que agradecer todos los años que yo duré en Telemicro que me siento que es mi casa y que lo que tal vez yo soy como figura de televisión se lo debo a ese canal de verdad que yo estoy altamente agradecido y yo no descarto que en algún momento yo regrese a Telemicro porque yo entiendo de que uno tiene que dejar todas las puertas abiertas en la vida como debe ser yo no el que me conoce a mi sabe que yo no soy una persona conflictiva ni que nunca he estado en la farándula para sonar con cosas que realmente no me llaman a la atención porque siempre he entendido de que son cosas mediáticas que a largo plazo básicamente eso funciona en el momento pero a largo plazo todas esas cosas son funestas eso no funciona eso no funciona y el tiempo al final yo entiendo que a fin de cuenta la gente es muy inteligente y hay un público que te sigue y hay un público que piensa por encima de todas las cosas y la calidad se sobrepone a todo la calidad se sobrepone a todo independientemente de todo y el tiempo pone toda la cosa en su lugar eso no falla la verdad es como el corcho por más que tú la quieras hundir siempre va a flotar Juan Carlos Jureña Colombia Alcántara alias Rubio Charly gracias tú y yo estamos de extremo a extremo de San Juan a Santiago pero ni tanto porque si hacemos la carretera estamos junticos fue que Danilo no quiso hacerla se puso de pariguayo de que iban a decir porque él iba a beneficiar su pueblo si yo hubiera sido eso es lo primero que yo hago Santiago y San Juan pan te siembro la bichuela y te la pongo en el mismo día la cosecho y te la pongo en el mismo día íbamos a estar a menos de dos horas ahora para uno ir de Santiago a San Juan es un viaje de cinco o seis horas y una lástima hay que venir de Santiago a la capital y luego hacia el sur profundo pero nadie sabe con el tiempo bueno tenemos un presidente que no 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 pero venga casi no le hizo un sanjuanero menos lo va a ser un santiaguero porque San Juan es que necesita Santiago pero para que tú veas lo que es la vida para que tú veas lo que es la vida cuando tú vienes a ver cuando tú vienes a ver a ti te va mejor con el que tú no conoces que con un conocido que tus palabras sean proféticas cuando tú vienes a ver le toca a Luis hacer esa carretera cuando vienes a ver me toca algo a mí caramba lo que no me dio Danilo que me lo dé Luis todo es posible como decía tu amigo Ángel Puello San Juan necesita el sur completo necesita otras oportunidades eso es así bueno así terminamos esta entrevista la próxima la próxima la próxima la próxima ¡Gracias!